Bueno, Aarón cuéntale dónde estamos. Estamos en el hospital. ¿Estamos en el hospital? Uh-huh. ¿Y qué hacemos aquí? Yo creo que me va a... Creo que me va a acostarme... Creo que me va a acostarme. ¿Qué te pasó? Estaba en la cama. ¿Y la verdad? Estaba en la cama. ¿Y qué te pasó? Te vas a decir lo que te pasó. Estaba en un melo y en una mesa así. Sí, y mire. Ajá, ¿y te diste? Sí. Estabas brincando en la cama. Mucho lindo. Y te caíste, ¿ah? Y mira, mira lo que le pasó. Seña, seña, seña. Mira. Ay, mi madre. Una rajada de cabeza. Una rajada de cabeza. ¿Usted también tú tienes una? Mira qué hora es. Las 9 y 29 de la noche. ¿Por qué? Y este chamaquito. Me la mueve. Me la mueve. Vení para acá para el hospital. Le van a coger dos puntos ahí. Te van a coger dos puntos. Te van a poner una aguja como así de grande. ¿Qué es eso? Una aguja. Y te van a coser ahí como si estuvieran cosiendo una camisa o un pantalón. ¿Duro? ¿Y me hago el roble? A lo mejor. No sé. Me hago el roble. ¿Se va a querer ser apretado? Sí, mira, que hay que dejar esa herida ahí. Ay, ay, ay. Me hago el roble con un piso y se hame toda la boca, toda la boca. ¿Por qué? Sí, sí, me hace una cosa más de... ¿Estás bien? ¿Ya? Sí. ¿Estás cargado, papi? No, no, estoy cargado. Tú estás cargado. He's so cute. Bueno, ya terminamos. ¿Te dolió? Un poco. Ah, vale. Te pusieron ahí un clip. Papi, yo casi... Papi, yo casi... Casi yo empezó llorar por... Por... Porque mi ojo estaba a punto de... De llorar, pero... Iba para llorar, pero después te agapentiste. Y después eso esto. ¿Cómo que hiciste? ¿Y después te agapentiste? de llorar... i